Buenas tardes Ya lo estamos buscando a ustedes Ya andaba paseando? Si, un ratito de mi mamá Que bueno, y estos son niños? Si, mi nena, es mi sobrino Ah, su sobrina ¿Cuántos tiene? Solo ella y él Ah, dos? Ajá Un ratito Si ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ah, doña Jenny ¿Montala? ¿Ya tía? ¿Una dos? Buenas Si Hola Hola Del mismo estilo hacen los dos mías Estoy subiéndola así ¿Cómo te llamas? No, no habla todavía Bien Va a quedar un poco chiviar Ay, chiviar Ay, chiviar Mamá, usted se llama Mochi va También ¿Cómo te llamas mamá? Diga el nombre de mamá Mochi Melanie Melanie Está que se está en la boca Los nervios Ajá ¿Dónde vas a hacer el Mochi? Allá arriba Mochi le dice Ajá, Mochi Le dice el nene ¿Cómo te llamabas vos? Pues Mochi ¿Ah? Y una vez Melanie se llama Melanie Más conocida por Mochi Ajá Mochi le dicen arriba y aquí lo pezó Mochi le dice Doña Jenny Buenas tardes Hola Esta es una escuela Este Es la colocha Mochi No, yo solo estoy a ver qué dirán ahí. Hola. Y venía. Le voy a decir algo. Yo como que pensé que no vivía así aquí. Bien. Cada vez que paso ahí para allá, cerrado. Paso y regreso, cerrado. Vengo otra vez, cerrado. Quédese para ir arriba, como yo no tengo baño, entonces voy arriba y me quedo un ratito donde iba. Y iba a decirle, me presto su baño. Y iba. Ah, usted no tiene baño. No, ya compró uno él, pero ustedes tienen que comprar tubo y cemento. Ahí está su esposo. No, ahorita no está. Quiero hablar con él. ¿A qué hora es bien? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ajá. Bueno, mire pues. Fíjense que le cuento que de parte de una suscriptora, ya las muchachas le habían dicho hace como un par de semanas. Y que ya, no sé si se acuerda cómo se llama ahí. No le dijeron. Bien, pero no me acuerdo. Primera falta. Primera falta. Este. Ella se llama Feli. Así es, mi amor. Así es. Así es. El diseño Feli. Sí. Pues ella mandó a regalarle cuatro láminas de... Bueno, ella mandó una cantidad de 600. Vamos a hacer la cuenta acá. Ella mandó la cantidad de 640 quetzales. Para cuatro láminas. Pero... Eh... Le cuento que nosotros trajimos cuatro láminas de 10 pies. ¿Por qué no compramos de 12? Porque muy largas. Entonces la lámina que aquí se va a ocupar para esta cocinita suya es de 10 pies. Entonces... Nosotros compramos cuatro láminas y ahí las traemos. Ahora bien, por eso quería yo hablar con su esposo. Sí. Porque le voy a dejar una tarea a su marido. Yo no se lo voy a poder decir porque no está. Pero quiero que usted me le diga. ¿Mañana trabaja él? Sí, él todos los días trabaja. ¿Qué día va a trabajar él? Sí. Pues a él no le dan descanso como explicador porque él todos los días va a tener uno. Ajá. Pero mañana viene luego a las 11, 10 y media y ya está él aquí. Va, eso es una buena. Mire pues, la tarea que le voy a dejar yo a él es que nosotros le vamos a dejar la lámina. Pero él tiene que poner de su parte para que él consiga los horcones y la haga. Porque imagínese ya, gracias a Dios, hermana Feli le mandó esta cantidad de dinero. Entonces, como que yo quiero que él también ponga un poquito de su parte. Va y le haga su galerita y le voy a dar tres días. Tres días es suficiente. Hasta mucho, ¿cierto? Esa galerita. Unas cuatro horas de trabajo está terminada. La cosa es que consiga los palos. Pero que la haga porque si yo vengo y pasan cuatro días y miro la lámina ahí para alto, la voy a recoger y me la voy a llevar otra vez. ¿Está? Sí. Sí. Bueno. Así que vamos a bajarla, Steve. Bájate aquí. Dice que él no le gusta que yo venga porque lo pongo a trabajar. Jajaja. 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 Pero la tequila se jalo yo. ¿Cuántas vienen ahí? Las cuatro. Dale, levanta un poco. Ah, sí. Jajaja. Jajaja. La bajaste, levantaste. Le ocurremos más. Para que quede ahí. Así, tendidita. Pero a la bajar del cerco. Cuidado. Cuidado, padre. No jales. No jales, no jales. ¡Ah! 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 ¿Cuántas a las ti? 1, 2, 3, 4 1 1 2 3 y 4 va esta tía llena entonces trajimos ya que hacer allá a su esposa vamos a medir porque quiero estar 100% segura ya no las medimos cabal miren 10 una F y una T significa fit pie ya convertido en español 10 pies 10 28 de la mejor lamin entonces muchas gracias a Feli pero ese sí es una tarea que le estoy dejando a su esposa y se gastó la cantidad de 480 quetzales entonces sobró un saldo y ese saldo que le sirva a él para comprarse los zorcones mire como por eso le estoy diciendo yo ya si él no lo hace entonces va a pasar recogiendo yo la lama no quiere voy a decir me la voy a llevar pues hoy se la estoy entregando sábado domingo lunes marzo el miércoles entonces yo voy a pasar porque voy a grabar un vídeo donde ya está hecho oye así le dice el miércoles vamos a pasar nosotros donde ya está terminado para que usted ya le diga a la hermana Feli hermana Feli muchas gracias mire como quedó mi cocina oye le digo muchas gracias y que yo la vendía siempre a hermana Feli así que como se gastaron 480 en las cuatro láminas sobró esto que son 100 150 y 160 que sale para que compre unos clavos unos palos que va a ocupar para que lo haga bien para que le quede el recuerdo porque ahí dice ven gracias por su compra así que Dios la bendiga hermana Feli que Dios la bendiga hermana Feli muchas bendiciones que Dios siempre las iba bendiciendo grandemente muchas gracias por mi láminita me van a servir bastante que Dios la bendiga y siempre agradecida con usted y con Dios por las por la ayuda que me están dando gracias yo creo que había perdido la fe será será que van a venir será que solo me dijeron ya no iban a volver ya no vinieron las muchachas dejo bien gracias a Dios miren como está esa esa mini cocina porque no es cocina casi pero pero hoy ellos la van a convertir en una cocinita más formal y y pues ya no le va a caer agua el cenario ya no va a haber necesidad de que lo utilicen y pues muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores por por bendecir la vida de las diferentes personas así es y y esta es la leña miren ustedes que que más les gusta como dijo Yagodita esa es la que más les gusta es que por es que más tarde más rápido miren ya que está mojadita pero ya en el fuego caliente a veces así húmeda arde así es arde porque por el hula hace como que agarre igual que el hula el hula aunque este algo verde es cierto por el hula que vos tiras una llanta a los huevos son llamarados hasta que se acaba si pues si no quieres aunque sea húmeda así arde esta cuando el corteo le digo un poquito se nos quema Doña Boyita dice que no hay otra que se compare con esto porque nosotros le trajimos a Aurel Matiliguate y y otras clases de palos pero dice que no este es el mejor lo que pasa es que esta leña si es una llamarada ajá pero es como que ponga alguna tusa al juego una tusa de maíz ¿verdad? solo ceniza quedó y no hace brasa hace brasa hace brasa pero poquita ya ahí se vuelve si más que todo es llamarada de tusa al instante y rápido pero si usted quiere asar carne no le queda brasa para asar carne en cambio que así arde y queda brasa bueno entonces vamos a ir a ver tiene más leña porque esa es la seña que su esposo trabaja en oler si pero mire que mire y él te hace para arriba y para abajo ahí está de donde está la leña hola mire le caí bien y es que yo soy feo dice la gente chuchu somos amigos jesco maria apurate por favor tenemos otro ve jesco la vi de que quiere otra ahí voy a ver ya acu no son bromas que vayan ya no así que bueno nos vamos bueno hermano Feli thank you very much nos vamos a ir entre 3 días van a ver cómo es se va a bien vamos a dejar la creatividad de su marido con la próxima ¡Suscríbete al canal!